Música Un llamado al gobierno nacional para que desembolse los recursos que permitan avanzar a los municipios que se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos hicieron la gobernación del Valle del Cauca y el legado de este programa Es muy importante el gobierno nacional se pronuncie, esa es una reclamación de la comunidad pero también la importancia de que se le dé continuidad dado que la eficacia de estos programas en cuanto a la erradicación de los cultivos es evidente dado los resultados que está presentando el propio gobierno nacional Siente que el gobierno se ha ido muy lento en la forma como está implementando los proyectos la idea es agilizar y poder entregar esos recursos de los proyectos de seguridad alimentaria y el producto productivo a largo plazo en un menor tiempo posible Alrededor del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos existen algunas preocupaciones pero también retos importantes El incumplimiento por parte del gobierno nacional puede estimular la resiembra que es una situación que ya están dejando ver los líderes de los municipios que están representados de Dobio, Bolívar y Dagua Cumpliéndole a las 850 familias que tenemos vinculadas en los municipios de Dagua, Dobio y Bolívar en este momento ya cumplimos con todo el compromiso del pago de asistencia alimentaria cada familia recibió un millón de pesos durante un año 12 millones de pesos cada familia en un total de 9.500 millones de pesos que es la inversión que ha hecho el programa en ese aspecto Bajo el liderazgo de la gobernadora del Valle, Dilian, Francesca Toro el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos tiene en el departamento una de las regiones más comprometidas con este que es uno de los puntos del acuerdo de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!